Las manos, él que las mueve gracias al odio Las manos de mi madre y llengan el barrio desde temprano Todo se mueve y fiesta cuando ella juega junto a los pájaros Junto a los pájaros que aman la vida Y la construcción con el trabajo Arce y la leña, harina y barro Lo cotidiano se vuelve mal Arce y la leña, harina y barro Arce y la leña, harina y barro Gracias.